En agosto, Cracks, el Newcastle United anunció que Santiago Muñoz se convertiría en su jugador. El delantero mexicano llegó desde el Santos para empezar su aventura con el club de la Premier League. Pero Santi llegó lesionado y hace apenas unas semanas se incorporó al trabajo con el equipo Sub-23. Y bueno, finalmente hoy debutó. Santi entró de cambio al minuto 64 en la Copa de la Premier League entre los clubes Sub-23. El Newcastle perdió por 2-0 contra el Horsfield en este partido de ronda de grupos, pero está en la siguiente fase. Por lo que seguramente veremos más a Santi y este es el inicio de su camino en Europa. En el mismo torneo, el Arsenal con Marcelo Flores, 84 minutos, perdió por 4-1 contra el West Brom. De la misma manera, los Gunners están en la siguiente ronda. Dos promesas mexicanas siguen sumando minutos. Todos los días subimos videos con la mejor información de la Liga MX, del Tri y de los mexicanos en el extranjero. Así que para que no te pierdas de nada, suscríbete ya. Cracks, las Chivas recibieron otra dura noticia. En titular este contamos que Jesús Molina salió lesionado en el amistoso que el rebaño jugó contra la Atlanta United. Bueno, pues ya se dio a conocer que el capitán rojiblanco se rompió por completo el ligamento cruzado de la rodilla derecha, por lo que tendrá que ser operado y estará fuera de las canchas entre 7 y 9 meses. Por lo que ya no lo volveremos a ver en lo que queda de este torneo. En el anuncio del club en redes sociales, hubo quienes celebraron que Molina se haya lesionado. Quizás porque Chivas no ha andado bien, pero la verdad es que una lesión tan grave no se le desea a nadie. Así que esperemos que todo salga bien en la recuperación del número 5 del Guadalajara. Chicharito tuvo una buena temporada el año pasado con el Galaxy. A México le hacían falta goles y de repente parecía que todo encajaba para el regreso del máximo anotador de la selección, pero eso no pasó por temas ahí con el Tata Martino. Ahora que se prepara para la nueva temporada de la MLS, Javier Hernández insiste. Él trabaja para volver al trip. Seguiré haciendo lo que está en mis manos como jugador de fútbol, hacerlo de la mejor manera. Lo demás no está en mí, no es que esté harto ni cansado. Llevo unos años que soy un fanático más de la selección y les deseamos lo mejor, dijo para ESPN. Eso sí, esté o no esté, Chicharito sigue imaginando cosas chingonas para nuestra selección. Ojalá, como siempre lo dije cuando estaba siendo parte de la selección, que ahorita que no estoy siendo tomado en cuenta, llegar al quinto partido y ser campeones del mundo, esté o no esté. Aseguro en la entrevista, ¿ustedes le darían otra oportunidad a Hernández? Y bueno cracks, llegamos a la parte final del video, pero antes de despedirnos, si ustedes juegan FIFA 22 pueden ganarse una carta TOTI, un TOTI, imagínense nada más, para sus plantillas, está muy fácil. ¿Cómo participar? Deben entrar a FUT United, el link ya saben está en la parte de la descripción, se registren con su cuenta de EA y eligen el TOTI que quieren en la votación que aparece en esa página. Para ayudarnos con la química de nuestra plantilla estaría chido que eligieran a CANTE, que además ustedes saben que es una carta TOTI. En 25 palabras o menos nos cuentan por qué quieren a ese jugador en su equipo y listo, ya están participando. Al final del mes, Cacho y yo escogeremos a dos ganadores, así que mucha suerte. Y ahora sí cracks, llegó el momento de decir adiós, pero nos vemos a las 9 y 10 de la noche en vivo para platicar, pues ya saben, de fútbol, de la jornada, mexicanos en Europa, de un montón de cosas, 9 con 10 totalmente en vivo para platicar con ustedes y leer ahí también sus comentarios. Recuerden, síganos en todas nuestras redes sociales, ahí están todas abajo en la descripción y suscríbanse a todos los canales de la familia de cracks. Nos vemos la próxima.